Confesión a San Gacisclo, patrono de Córdoba. Oh Dios, que acompañas y proteges a nuestra parroquia con la confesión de tu martes San Gacisclo, concédenos por el mérito de los que lo reconocemos como patrono y titular nuestro y por su intercesión al vernos libres de todas las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.